Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de VideoSummit 5 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a platicar acerca de VideoSummit 5 Para quienes no lo conocen, es un evento que ya lleva muchos años es un evento de formación gratuito y tenemos invitados, nos acompañan el día de hoy Luz Casal y Sergio Goncharov desde España Hola Luz, hola Sergio, ¿cómo están? Hola José Luis, encantado de verte Qué bueno, qué gusto A ver, platícanos un poquito qué es VideoSummit 5 para quien no conoce VideoSummit VideoSummit 5 es un evento online es un congreso internacional para videógrafos de bodas que organiza Club de Videógrafos una comunidad de videógrafos de bodas En 2016 creé esta comunidad porque yo estaba en una búsqueda continua de formación y tú sabes mejor que yo que hace unos años incluso hasta el día de hoy hay poca información sobre uso de cámaras el Premiere y un montón de cosas más relacionadas con video en español con lo cual surge la idea se organiza, se funda la comunidad y a través de esa comunidad ayudamos a nuestros compañeros videógrafos de bodas y no solo hoy en día videógrafos de bodas a recibir esa formación a capacitarse en el tema de videos, realización, edición además hemos incluido ya llevamos varios años incluyendo el tema de empresarial en el evento Ok, perfecto y bueno, ¿a quién va dirigido? ¿quiénes son los asistentes? ¿a quiénes están invitando a participar en el tema de videosummit 5? Como ha dicho Andrés Luz el congreso en videosummit también tenemos diferentes partes de materias que estamos dando como tenemos 16 ponentes que son cada uno está tocando tema distinto el congreso está enfocado en diferentes niveles de videógrafos tanto principiantes que acaban de lanzarse con esa aventura de videos como ya videógrafos que llevan tiempo haciéndolo también dentro de ese embarque de diferentes especialidades tenemos videógrafos de bodas videógrafos de 15 años videógrafos de videos comerciales de publicidad, documentales hay diferente tipo de charlas diferente tipo de ponencias y está enfocado a una gran variedad de videógrafos que hoy en día interesaría formarse como profesionales Ok, ¿y videosummit tiene algún costo videosummit 5 para quien quiera asistir? videosummit 5 de la versión online porque como tú bien sabrás también celebramos videosummit presencial el año pasado tuvimos el gusto de estar aquí contigo en España y disfrutar de tu ponencia aprender de ti José Luis pero en caso de videosummit 5 es un evento online y ver y asistir y participar en directo es totalmente gratuito los días 14, 15, 16 y 17 de mayo toda la gente que esté suscrita a través de nuestra página recibirá un enlace y podrá asistir al evento de una forma totalmente gratuita Ok, perfecto Evidentemente, bueno para quien no conoce este es un evento súper, súper completo estamos hablando más o menos de cuántas horas de contenido diario Estamos hablando de un mega contenido y que durará unas 5 horas 5 horas aproximadamente al día tenemos 4 ponencias que cada uno dura 4 horas entre ponencias tenemos sorteos y también como siempre surgen preguntas y eso pero más o menos 5 horas 5 o 6 horas al día durante 4 días vamos a estar online hablando de todo lo que interesa a un video Ok y qué horario porque seguramente mucha gente le va a interesar a qué hora empieza evidentemente bueno hora de España y ahorita nos dirán más o menos el equivalente en hora de México y bueno y en la página estarán los horarios para todos los demás lugares de Latinoamérica y Estados Unidos en fin Esa es buenísima pregunta porque hoy en día desde desde el año desde el año 2006 estamos realizando el video summit online ya tenemos suscritos de un montón de países y si el tema de horario a qué hora es en mi país soy de Ecuador a qué hora es en mi país soy de Perú pues claro es una pregunta muy importante empezamos cada día a las 17.30 España si hablamos de México en concreto pues son a las 10 y media de la mañana tenemos 7 horas de diferencia con México así que son justo 10 y media de la mañana en caso de Argentina Brasil son 5 horas de diferencia y como tú bien lo has dicho en la página en www.clubdevideografos.es hay una pestaña que se llama video summit pinchando esa pestaña entramos en video summit 5 y ahí en la página aparecen horarios en diferentes países y si no en el correo es la forma como yo me comunico con la gente suscrita con los asistentes en video summit y les envío siempre un enlace del que pone comprueba tu hora aquí y pinchando el enlace pues allá te muestra la hora en cualquier parte del mundo en ese caso tenemos que guiarnos por el horario español Madrid ok perfecto y si nos pueden platicar un poquito acerca de qué temas son quiénes son los ponentes y todo esto buenísimo y con mucho gusto platicamos sobre los ponentes y sobre los temas que vamos a tocar en la edición quinta de en la quinta edición de video summit desde yo creo que desde el primer congreso hemos tenido claro que solamente que un video gráfono simplemente tiene que saber cómo agarrar una cámara y realizar unas imágenes bonitas sino también hay parte empresarial luego ya vamos ampliando nuestro rambolí apanico de los invitados y hasta contamos con directores de cine en el caso de video summit 4 en el caso de video summit 5 tenemos 16 ponentes de 7 países o sea brutal brutal y pues yo creo que sería lo suyo y lo justo empezar por ti este año contamos contigo José Luis y tú nos vas a contar novedades sobre Adobe Premiere en concreto inteligencia artificial de Adobe Premiere vamos a ver que han ampliado que han implantado dentro de Adobe Premiere para que podamos trabajar mejor y más fácil con nuestra emisión aparte de José Luis tenemos tres personas más tres profesionales más de México que es Alberto Casanova que nos va a contar sobre también atajos en Adobe Premiere va a hablar va a contar sobre Proxys va a hablar sobre acciones como trabajar más fácil más inteligente utilizando flujo de trabajo más cómodo en Adobe Premiere y también la pareja más mítica pareja de Sorzamiento y Elena Barbosa cada uno por separado va a tener un tema distinto hablando de colores de emisión de colores hablando de de historias hablando de de impacto en vídeo ¿no? texturas como puede el sonido como todo esto se puede jugar para para hacer un vídeo de impacto vale tenemos dos súper profesionales de Brasil así que este año contamos con Kaique Castro y con Rafa Gonzalo de hecho Rafa Gonzalo recién recién acaba de estar en Brasil y acaba de contar su buena experiencia ellos se encargan de contar cómo impactar a la gente al espectador con unas imágenes y qué sentido cobra cada imagen en el vídeo aparte tenemos tres videógrafos de España tenemos dos Sergios los tocallos Sergio Gallegos y Sergio Manceo que van a hablar sobre storytelling Sergio Gallegos va a hablar sobre parte empresarial va a hablar sobre flujo de trabajo en una empresa cómo hacer el trabajo de un videógrafo dentro viéndolo a través de ojos de una empresa y también José Andrés va a contar cómo hacer la edición a fuego lento él lo llama de hacer crecer el árbol para que la historia crezca para que tu edición de vídeo tu narrativa de vídeo sea bien currada con tu toque de autor como videógrafo en la edición 5 contamos con cuatro mujeres sí, sí, sí este año ampliamos ampliamos y aparecen más y más mujeres profesionales mujeres videógrafas y de otros campos que quieran participar en vídeo y en ese caso pues estamos hablando de Yana Corutza que nos va a hablar sobre SEO es muy importante todos sabemos que tenemos saber cómo aplicar y usar esas en nuestras ediciones en nuestras publicaciones contamos con Anaís Céspedes que es una meja profesional de Argentina tiene una creatividad enorme la conozco en persona y es buenísima y estoy segura que les va a encantar su ponencia contamos con Elena la que acabas de nombrar la que va a hablar sobre colorimetría y ¡ay! ¡Falto yo! claro y yo voy a hablar sobre el tema más bien personal voy a hablar cómo tratar a la pareja en la primera cita porque durante las conexiones durante las conexiones en directo que estamos realizando a través de la fanpage de club de videógrafos siempre aparece esa dichosa pregunta ¿y cómo hago que la pareja colabore? y si la pareja pues no son muy tal y no quieren posar y no quieren una cosa y no quieren otra cosa entonces durante mi ponencia a la primera vista contaré cómo hay que tratar a la pareja para conseguir estas imágenes que tanto quieres que tengas a tu vídeo aparte de Anaí que es de Argentina como he dicho luz viene otro videógrafo de Argentina Juan Pablo Fajal que también es un ganador de lentes de oro de este año es un videógrafo de renombre de Argentina que nos va a contar sobre edición sobre 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 narrativa sobre 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 y Slava Mallorco que sigue es un otro ruso otro chico ruso que va a venir para contarnos cómo posicionar nuestros vídeos en YouTube porque nosotros somos videógrafos enseñamos nuestro trabajo a través de YouTube o Vimeo y claro necesitamos que nuestros vídeos aparecen más alto que nuestras competencias así que él nos va a enseñar trucos cómo hacer que nuestros vídeos sean los primeros en posicionamiento otra red social que usamos mucho para mostrar nuestro trabajo es Instagram y para contar cómo convertir Instagram a tu aliado para conseguir clientes visualizaciones y por supuesto contratos para que la gente las parejas te contraten de esto está encargando Leon Latour él es de Venezuela y pues va a estar con nosotros contando los truquillos y los consejos sobre el uso de Instagram y faltas tú sí claro yo voy a contaros yo soy Sergio Concharoff yo soy Sergio Concharoff voy a contaros cómo encontrar clientes nuevos cómo qué herramientas se puede utilizar para tener esos clientes que siempre nos faltan siempre necesitamos a quién vender nuestro producto entonces os voy a contar en mi potencia las herramientas que nos ayuda a hacerlo fácil y con cabeza perfecto buenísimo pues súper completo un temario bien bien extenso si le pueden repetir a la gente dónde inscribirse dónde registrarse para poder participar en videosummit porque seguramente con todo esto que dijeron habrá muchísima gente que querrá participar a lo mejor si no pueden ver todo por lo menos ver una muy buena parte porque hay contenido súper interesante para todos independientemente del tipo de trabajo que realicen para suscribirse es mejor sencillo hay que dirigirse a la página www.clubdevideógrafos.es y en la pestaña videosummit elegir videosummit 5 entonces ahí hay un botón que dice quiero participar me muero de ganas por participar y varios botones de ese estilo hay los pinchas y dejas tu correo el correo que usas con frecuencia porque es la única forma como puedo comunicarme con los asistentes y entonces una vez suscrito pues confirmas la confirmación o sea cliques el enlace y los días 14, 15, 16 y 17 a tu correo recibirás enlaces pinchando esos enlaces entras en la sala para asistir a las ponencias participar hablar dejar comentarios salir de dudas pues aclarar las inquietudes que guíen perfecto pues ahí está www.clubdevideógrafos.es dan clic en la liga de videosummit 5 y ahí se pueden inscribir créanme vale la pena tuve la experiencia ya el año pasado tanto en la versión online como en la versión presencial y es un montón de conocimiento hacen un súper esfuerzo Luz y Sergio por traer contenido de muy alta calidad que a todo mundo les puede ayudar así que evidentemente los invitamos a formar parte de esta experiencia en videosummit 5 pues Luz Sergio muchísimas gracias y pues evidentemente nos estaremos viendo la próxima semana con la plática que estaré dando ahí y bueno invitar a todos a que participen gracias muchas gracias José Luis por contar con nosotros por invitar a tu espacio haces una labor genial y lo sabes porque lo sabes te lo digo yo y te lo dicen un montón de tus seguidores espero verte en julio en tu pueblo en Puebla y tomar esos tacos que tanto me han gustado de ahí pues muchísimas gracias y los invitamos a participar en este evento si tienen alguna duda algún comentario por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv muchas gracias adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!